Hoy vamos a estar respondiendo preguntas que me hicieron por un short que hice Bueno, comencemos Si no lo alcanzaron a leer, pues ponganle pausa Bueno, la primera respuesta es... Bueno, como lo leyeron, ¿cuántos años tengo? Bueno, esa información, pues... Lo siento, Moon Shorts o Lunita, algo así, pusiste Este, pues no te puedo contestar eso Mejor sigamos con la siguiente pregunta Mi color favorito es el color morado Mi comida favorita es el espagueti que hace mi mamá La siguiente pregunta me pregunta que por qué empecé a hacer videos Empecé a hacer videos porque a mí me llamaba la atención, por así decirlo, ¿no? Hacer videos y miraba, pues, que a mucha gente le gustaba Por eso empecé a grabar videos Mis canales favoritos de YouTube es Tú y Fede Vigevani A mí me encanta dibujar Es algo que me gusta bastante Pero se me dificulta un poco los rostros La siguiente pregunta es ¿Qué youtuber me cae mal? Me la iba a reservar Porque, pues, no quiero que nada ni nada, ¿no? Pero una youtuber que me cae mal es Mia Plumones No me... O sea, no es que me caiga mal como tal Pero su contenido no me agrada Esa es una opinión personal, por así decirlo Qué curiosa la pregunta Dice ¿Cuál es el suscriptor que más me apoya? Y por alguna razón creo que eres tú Y otros que ahorita les voy a dejar aquí Gracias por tus preguntas, Lunita Este, espero sigas participando Y pues, gracias Continuaremos con la siguiente pregunta Preguntas, más bien Jejeje En este momento yo no tengo ninguna serie favorita Como tal Porque, pues, no he mirado una serie Que me llame la atención Como para decir que es mi favorita ¿Con qué edito mis videos? Bueno, mis videos los edito con CapCut Con una grabadora de pantalla Que es Recorder, algo así De hecho aquí sale el nombre en la esquinita Y con... creo que ya nada más con eso Y ya después ya lo subo a YouTube ¿Cuál es la foto que más me gusta a mis perritos? Bueno, aquí se las dejo para que miren Que, pues, la verdad se miran muy tiernos en esas fotos, la verdad Bueno, esas son las fotos que me gustan Por lo menos a mí Este, la pregunta que sigue Pues ya la contesté en la anterior Así que, pues, esa la vamos a descartar La siguiente pregunta es Si pudiera viajar a algún lugar ¿A dónde sería? Yo digo que sería a París O a Japón Me encantaría ir a uno de esos dos Mi fruta favorita es el durazno Me gusta bastante esa fruta Desde muy... Desde muchísimo, muchísimo tiempo Me ha gustado bastante esa fruta En lo personal A mí me gusta más el frío que el calor La verdad Yo prefiero mil veces el frío Me encanta el frío No me gusta para nada el calor Ahorita no lo estoy ni aguantando Se lo juro La siguiente pregunta es Si pudiera yo ser un animal ¿Cuál sería? Creo que es demasiado obvio Yo sería un perrito, claro Como... O sea, yo soy fan de los perritos Sería uno de esos Más específico Sería un dálmata O un husky Pues mi comida favorita Lo dije unas preguntas antes Así que, pues, eso lo vamos a dejar Por cierto ¿De qué quieren que sea el siguiente video? Porque la verdad Me estoy quedando sin ideas La verdad Pues no sé No sé ya qué Que les puedo subir No sé qué juego Quieren que juegue Recomiendenme algún juego De Roblox Porque, pues, no La verdad No sé qué pudiera yo subir De Roblox De Roblox